¿Cuál es la crisis económica y la exigencia de inversiones? Y, por tanto, también ha acentuado una dependencia, por ejemplo, hacia la publicidad institucional. Y eso es peligroso porque hay muchas situaciones que se dan en España, muchas televisiones autonómicas, y no solamente autonómicas, también medios privados, pues que dependen tanto de la diputación, de la generalidad de turno, de quien sea, o del gobierno autonómico que sea, así como se llame, llame como se llame, que al final el margen de independencia, el espacio crítico, pues yo creo que los medios de comunicación tienen que ejercer un espacio, tienen que ejercer una crítica, porque es una de las defensas que tiene la democracia, y no siempre eso es posible. Por tanto, el momento, como en Jesús, no es bueno, hay que reconocerlo.